Hola, recién despierto, bueno recién, ya estaba despierta, pero seguí en la cama Estamos sábado, son creo que las 9 de la mañana, no recuerdo Esta semana ha sido bien cansada para mí, pero bonito Porque habrán tenido varias horas extras esta semana, entonces nada Y de hecho hoy también, sábado, estoy trabajando He llevado ropa, hay que guardar toda la ropa Lo bueno es que Bruno se va al gimnasio en la noche y estos días ha estado lloviendo Hay unos días que han estado lloviendo, justo cuando hemos lavado ropa Entonces Bruno se llevó toda la ropa a secar Y bueno, ayer la noche la doblé toda, solamente está para meterla en los cajones y colgarla Pero está tan cansada que me quedé dormida, literal, encima de mi pelota Porque Bruno me compró mi pelota para hacerse los ejercicios Y estaba ahí, sentadita en mi pelota, así Porque tenía mucho dolor aquí, esas contracciones de Braxton, Brickstone, no sé cómo se llama Pero esas contracciones que te dan en el tercer trimestre Ya tenía ese dolor, entonces estaba ahí en la pelotita Y me quedé dormida encima de la pelota, que me he podido caer, pero estaba polla en el sofá también Entonces nada, y eso Y bueno, vamos a ir a comer, vamos a alimentar a esos chiquillos Estaba pensando en comprarme una bata Y usar estos camisones que ya tengo Yo pensaba que iba a ser fácil porque saben, solamente lo bajo y puedo adelantar a la bebé Y pues solo una bata, como voy a estar unos días en el hospital Y bueno, ya en la casa aquí no importa tanto, solo que pues en el hospital y así, ¿no? Dije, para la clínica especialmente Y bueno, con el sostén de maternidad, ¿verdad? Pero, es que miren cómo me quedó Yo no calculé el tamaño de mi barriga Y eso que me faltan las últimas semanas Donde todo el mundo me ha dicho que la barriga crece mucho más O sea, literal, no puedo mostrar más Porque claramente el camisón me quedaba por encima de la rodilla Pero ahora solo me cubre como que aquí, no sé si se ve Pero me cubre aquí Porque la panza ocupa todo, miren O sea, vean Todo, todo, todo Y lo único que me queda de telita es como un pedacito de telita Y claramente con esto no voy a estar nada cómoda Y de hecho los otros tres son iguales O sea, tengo unos negros, tengo unos rosados Y tengo este Y dije, ya es mi salud, iba a parar a tener que buscar pijamas de maternidad y eso Porque mi guarda va a ser en verano, entonces va a ser calor Pero nada, ya vi unos, unas gatitas en Shane Las pijamitas de maternidad en Shane con botoncitos y abiertas Y no son caras Entonces eso es lo que me voy a pedir Oigan Oigan, se cayeron Ahorita, en breves, mi papá va a venir a recogerme Porque necesito, necesito ir a comprar algunas cosas De hecho, entonces, este, no puedo terminar Ya, o sea, de hecho, afuera ya Tendí toda la ropa Ya no hay espacio Tengo un cesto con Con Ropa de cama Es que es lo que más ocupa espacio en la ropa de cama Ahorita está lavando Tengo este cesto y la canasta Que es solo uniformes de Bruno Pero como Bruno ha ido a trabajar Estoy esperando que él regrese para poder poner a lavar ese O sea, todo el uniforme junto Porque él trabaja en Como les digo en autopartes Y pues tiene grasa y todas esas cosas Entonces, este A la hora que él regrese Me voy a poner a lavar toda esa ropa junta Ropa saca Y todos sus pantalones Y sus colos más Lo que tiene puesto hoy No, va a salir a las 8 Menos mal, gracias a Dios Va a salir a las 5 Pero igual, este Pues son muchas horas De aquí hasta las 5 Entonces, este Voy ahorita a esperar que llegue Que llegue mi papá Para que me pueda llevar Porque yo hubiera ido sola, en verdad Pero es que, este Estoy con los bebés Entonces, tengo que ir en carro De todas maneras Tengo que ir a dejar unos pedidos Al correo Tengo que comprar La cosa que les dije Para limpiar el baño Tengo que comprar más detergente Porque ya no tengo nada de detergente Entonces me cago todo Les digo que he limpiado Demasiado Y bueno, ya Termino a lavar ese Y cuando venga a Brunito Este Llevar esas cosas A acercarse rápido Y ahí Voy a ir También para que Los gordos coman algo Ya nos bañamos Ya nos alistamos Todo Está nublado No hace frío Pero está nublado Y no están como Muy animados Están así como Echaditos Están mirando televisión Están mirando películas Están jugando Entonces como También no les podía prestar Mucha atención Porque he estado Doblando la ropa Sacando Poniendo ropa a lavar Y un montón de cosas He estado full 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 Bueno Eran como Esos señores Que vienen a dar La palabra de Dios Son como los estudios de Jehová O una cosa así Pero Es que te hablan Japones Y yo no sé Por qué decir Además No Y luego Es que el Bruno La semana pasada Le tocan al tipo Y no se dio cuenta Y él A ver A la puerta Y los aceptó Y a la fuerza Quieren entrar a tu casa Y darte las palabras Es muy incómodo Porque una vez Estaba recién despertando La casa estaba A medio de limpiar Y así Y es como Te sientes obligado Recibirlos Y entonces ¿Por qué no? Y Bruno Nunca puede decir no Le preguntan Si pueden venir La próxima semana Y Bruno Ha dicho que sí Y otra vez Han venido Pero No La casa está El piso Está para limpiar Porque les digo Que tengo que ir Les estaba diciendo justo eso Tengo que ir A comprar un producto Para poder limpiar el piso Entonces Lo único que me falta Es poder limpiar el piso Y la cocina Y todo esto La cocina no Como se dice Las mesas y la sala Y esas cosas Porque como están los bebés Esta semana Ensucian mucho De grasa Y así Entonces hay que Darle una doble pasada Pero bueno Este Bruno vino el mediodía Y Claramente Saben que puedo hacer mis cosas Pero me canso Me canso mucho Por la panza Entonces como que Me dice amor Ya Ya lavaste La ropa Ya está Deja ahí Mañana ya continuamos O cuando yo regrese Pero no Me estresa que Este sucio Y que falten cosas Por limpiar Entonces Voy a aprovechar Para ir a comprar Y les digo Que quiero llevar A los gordos A comer algo Este ¿Y qué más? Ah Y quiero pasarme Por la tienda De bebés Porque quiero ver Unas cosas Que me hacen falta No sé si les mencioné Pero ya entre las 30 semanas Varias personas Me han recomendado Que ya debería Empezar a la barra Ropita Tener la maleta lista Por A Por B Entonces Hay cosas Que de hecho Como estamos organizando El baby shower Nos pusimos en una lista Y nos faltan varias cosas De hecho O sea Varias cosas Como por ejemplo Le hemos comprado toallas Le hemos comprado mantas Este Y es lo que más ensucia Pues el bebé ¿No? Porque hay que bañarlo Y comúnmente Vomitan O se ensucian Y así Y Nada Entonces Este Tengo que ir a ver Qué cosas me faltan Este Mi baby shower El bebé es chiquito O sea Tampoco que voy a entrar Con mucha gente Porque tampoco tenemos Un montón de familia Un montón de amigos Como si hubiéramos Cada uno en su país Entonces Este Está un poco complicado Porque Eso Nada Le va a ser un baby shower Chiquito Y así Entonces Si nos faltan Algunas cositas En especial Para el día El día De la bebé Y tengo que ir también A chequear unos precios Para ver Si es mejor Que la peda por Amazon O comprar una tienda física Y así Los biberones Y esas cosas Entonces Este Nada Aprovechar que Voy a estar con mi mamá Y con mi papá Para que me puedan ayudar A también estar con los bebés Mientras yo chequeo esas cosas Y eso Ahorita Sigue lavando Ahorita he puesto a lavar mi uniforme Porque mi uniforme Lo pongo en lejía Porque es blanco Entonces lo he puesto a lavar Ahí solito Y ya Solo eso Y lo que me falta Que les digo Que es el uniforme de Bruno Los uniformes de Bruno Que cuando regrese Yo lo pongo a lavar Y nada Ahorita estoy simplemente Esperando a mis papás Nosotros ya nos bañamos Y nos arreglamos O sea Ya nos cambiamos Y solo estamos esperando A que nos venga a recoger Para poder hacer esas cosas Y yo Voy a ver si Me da para grabar Porque saben que Con los bebés Es un poco más complicado Pero Eso Hola hoy Hola hoy No es Hola hoy Hola hoy Hola hoy ¿Tú te ves? Hola hoy ¿Tú te ves? Hola hoy 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 Ya volví a casa No sé si querés No sé si querés No sé si querés No sé verla ahora Están que me había olvidado De mostrarles Mi vestido De Shuri Como das Esperen Miren este vestido Precioso De hecho creo que lo tiene En fucsia también O sea Con uno de estos colores En rosado Pero es lindo Y quiero que vean Que estira bastante O sea Porque miren mi panza Es que no sé si aquí Pueden ver Miren A ver ahí Es lindo Porque parece como si fuera Como Cocido Pero al revés Y es bien bonito De tres colores Y tiene una abertura Acá en la pierna Bueno les voy a mostrar Algunas cosillas Que compré Y primero Fui a Daiso A comprar unas bolsas Que Bruno necesitaba Y ahí aproveché En comprar Estas Toallitas Que le piden A los gordos Que tienen que tener En su bolsillito De su mandil De su uniforme La profesora nos dijo Que tenía que tener Siempre uno En su bolsillito Entonces les compré Estos de aquí De Winnie Pooh Este también Había de Mickey Este otro En otro tono De Mickey Este Toy Story Este de Mickey Acá Otro de Winnie Pooh Este también Que es de Toy Story Pero Este es de Buzz Lightyear Y el otro Era de Woody Y este que me encantó Que era de Baymax Me pareció súper bonito Y son dos iguales Porque es Uno para cada uno Entonces compré Diez Porque Para cada día De lunes a viernes Cinco para cada uno Y luego Les compré Estas bandanas Porque los gordos Tienen como A veces Como clase de cocina O como un taller De cocina Y hacen algo Entonces piden Que les pongamos Su mandil Y su Ay se caen chicos Y su ¿Cómo se dice? Su bandana Acá Y cayeron Bueno y les estaba contando Entonces Estaban usando Unas bandanas mías Pero les conseguí Estas están bien bonitas De Mickey Y de Winnie Pooh Para que se pongan En su cabecita Los ojos Y luego Le fuimos Estratenita Y conseguí Este conjuntito Que está bien bonito De Puma Es rojo De hecho me hubiera gustado Conseguirle a los dos Pero no había El mismo El único que se repetía Era blanco con azul Pero no me gustaba Además que el blanco Lo hacen Y nada Está bien bonito De Puma Así Rojo Y su shortcito Y me gustó Porque la calidad De la tela Está bien bonita Tiene sus bolsillos Por acá está la marca Y tiene este detallito Así Me gustó bastante Y ya como Ya ha empezado el calorcito Y Nada Ahí está juntito Ahora Luego fuimos A la tienda De Bebé Se había dicho No puedo grabar ahí Porque Estresada Y compré Unas cosillas Para la chiquitina Tenemos varias cosas Hay tantas cosas Que yo quiero comprar Ay Se cayó la bolsa Para mí Es que no Como estoy encima De la cama El trípode Se mueve Bueno Compré pantaloncitos Porque la gorra No tiene pantaloncitos Y le compré Estos cuatro Le compré En talla 80 90 Y 95 Son así Chiquititos Están bien bonitos Estos de ositos ¿Está? No ¿No? Ok Luego compré Este Que es igualito Pero En rosadito De hecho Estas cositas Las compré Mis papás Porque fui con ellos Y Abuelos Entonces Le compraron este Estos de aquí Ositos Este que está Bien bonito Porque es como Como un tejidito Diferente No se puede apreciar Pero es diferente Y este De corazoncitos Que también me gustó Todos son así como Pantaloncitos Le compré en taguitas Grandes Porque Va a empezar a usar Más pantaloncitos Yo creo Cuando ya esté Haciendo un poquito Más de friecito Igual en la gorra Van a ser en pleno grano Y luego Le compré Este pack Que es de baby Este sí Lo compré En talla chiquita Así miren Están bonitos Me gustan así Todos en colores Pasteles Y este Para que sea fácil Para poder cambiarle El pañal Y este también así Está bien bonito Le compré Taditas más grandes Porque todo el mundo Me ha dicho que RN no Que resignación no Porque les dura muy poco Y de hecho tiene De resignación Para una semana completa Y luego Estos de aquí Estos también son De 60 centímetros Y estos son así De tiritas Y es esta telita Bien bien delgadita Miren Es bien bonita Así Para mi gordita Porque ya van a ser En pleno verano Les digo entonces Pobrecita Y que me ha comprado Ah bueno Este es de los De los gordillos Que su papá les ha comprado Este es para la ducha Para meternos Al ofuro Y esta Bombita de baño Luego como les conté Que ya La próxima semana Vamos a empezar A lavar la ropita De la bebé Compramos este aquí Para Para su ropita Para poder lavarla Y le compré Compré en talla 60 Y son así Para poder mirar Para poder mirar Para poder mirar más cosillas Que nos faltan De hecho Vimos cosas Que nos faltan Entonces ahí Para poder mirar precios Y comparar Y así También para pedir El baby shower Y Y nada pues Eso fue Lo que compramos El día de hoy También fuimos a comer Hemos ido al supermercado Ahí seguramente Les inserto clips Para que puedan ver Y nada Ahorita ya Vamos a descansar Los otros Están Moribundos Ya están Durmiendo en su camita Entonces Uy Odio a esos vecinos De arriba Pero es que son japoneses Hacen una boya Con sus patotas Pero bueno Ahorita ya Vamos a descansar Bruno está en la sala La casa ya está Limpia Todo está limpio Rapa limpia Solamente para Morir ya Y Nada Ya me voy a despedir Aquí del video Y seguramente Mañana sigo grabando No sé si lo voy a incluir En este O ya sería para otro video Porque no sé si Les gustan videos largos O videos cortos Entonces Como yo hablo mucho Como ahora Nada Nos vemos En el próximo video Bye ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!